qué tal amigos y amigas soy Duvania Campos bienvenidos a este su canal hoy les traigo un vídeo donde les presento los peluditos de la casa bueno y aquí está metida entre la ropa la señora vicky lady vicky está metida en el closet ya les digo ya está haciendo mucho frío y en realidad están en estado de invernación y es que aquí vicky porque te viniste a meter aquí después me cuesta un mundo grabar ay qué rica esta es mi bola 8 como pueden ver en esta partecita blanca los guantes citos vicky 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 ay miren me vienen a despertar aquí ay ay miren miren qué son estas carnes estas carnes ay ay no no te vayas miren hola princesa ya ustedes saben este cuando hay gatos hay pelo aquí tengo que estar aspirando respiro dos y tres veces diariamente cada vez que puedo por el alimento gracias a dios ellos ya no botan tanto pelo miren pero les fascina estar aquí con uno en la silla de miren que a dios muere más cumple de La oyen, la quita ¿Qué pasó? Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué fue mi pelotita? La quita Diga, yo soy la más bonita de la casita Ya está bastante lado, entonces están así como dormitados No, no, ¿dónde está? No, no, ¿dónde está? Y ellos se despiertan, se acicalan Ay, qué ricas patas, patas largas Esta es Lulu, la que estaba en la veterinaria Veanle Ahí está, así calándose Ella no es una gata gorda Ella es una gata culpilínea Como dice ella Como dice ella, digo yo, ¿verdad? Eso que se pone uno A hablar y a vacilar Y a hacer Las voces Este es macho Este es el chineado El varoncito de la casa Ay, que chica, nalos Que chica, nalos Que chica, nalos No me muerdas No me muerdas Como pueden ver Este es el chineado de la casa Él es Es un amor Y él pasa aquí arriba Aquí arriba Entonces Ya los clientes Las estudiantes Ya conocen que Que esto es Tierra de gatos Macho Ay, chica oreja, pica oreja Macho Hola, gordó Ay, chica patita De la mecedora Esta es Sofi La callejerita Ay, qué chicas Ay, qué chicas Ay, qué chicas Hágame cariñitos Ay, qué rico cariñito a la mamá Ay, qué rico cariñito a la mamá Ella es Feliz con sus Ay, suéltame, suéltame el lazo El lazo, el lazo Ve a ver si se me lo traga y se ahoga Me quiera Dios Ay, chica patas Ay, chica patas Ella juega de que es una brava Le encanta Mecerse en la mecedora Se vienen despertando Bueno, entonces Ahí tiene ella sus cobijitas Sus camitas y demás Esta es Sofía, la del barrio Jica, jica, jica Ay, jica Hágame cariñitos Hágame cariñitos Ojitos a la mamá Ojitos a la mamá Hágame ojitos No me quede mal Ay, miau Ay, miau Jica Esta es Lulu chiquitita Aquí está Lulu ya más grandecita Y con Cici la perrita que tenía mi mamá Macho y Lulu Vicky, Akita y Lulu Esta es Akita, la panzona Esta es Lulita con mi esposo Esta es Lulu cuando estaba bebecita recién llegando Usaba sudadera por el frío Aquí está Vicky, Lulu y Akita Véanla en aquí Ya tenía ahí como unos tres meses Aquí están metidos debajo de la cama en unas tinas Solo Lulu y macho Y eso es todo, nos vemos Bye Jujuu